Es el doctor Daniel Montamad, Daniel Montamad todos los conocemos, es un excelente, fue y es un excelente, fue secretario de Energía y es un excelente conocedor del todo del tema energético y sobre todo que es alguien que más allá de su apego a todos los temas que hace a la energía y su condición de abogado, es también un destacado hombre que conoce bien el funcionamiento de la macro y la microeconomía y bueno... Abogado y economista creo. Abogado y economista y una pluma brillante que luce habitualmente en el diario La Nación. Daniel Osvaldo Pérez Amartino, Jorge Enríquez, te estamos saludando. Osvaldo, Jorge, un gusto dialogar con ustedes de nuevo. Mirá, la primera pregunta que te quiero hacer es justamente esto que se está dando ahora en estos momentos la necesidad de tener unas instituciones más sólidas, más fuertes, que bueno, hoy quedaron exhibidas que la Argentina las tiene, con el fallo condenatorio de la confirmación del fallo del Tribunal Oral Federal número 2 por parte de la Cámara de Casación Penal contra Cristina Fernández y la vez pasada vi varios artículos tuyos donde hablabas de las condiciones necesarias para que las inversiones llegaran al país y creo que esto se relaciona con ese tema. Sí, yo creo que sí, porque estamos hablando de seguridad jurídica para que lleguen inversiones de magnitud y a mí siempre me gusta subrayar, y coincido contigo en esto, seguridad jurídica dentro de las instituciones de la República, porque hay otros países que también hablan de seguridad jurídica en medios autocráticos porque el que está en el poder está para quedarse a perpetuidad y entonces le voy a respetar los contratos. No, acá estamos hablando de seguridad jurídica en la alternancia republicana del poder para que vengan todas las inversiones que van a desarrollar el país. Y parte de esa seguridad jurídica republicana tiene que ver con la independencia de poderes. El poder judicial ha tratado de ser manoseado muchas veces, pero la Argentina en estos años con sus siglas y vueltas, con el populismo institucional que trató de debilitar todos los mecanismos republicanos, división de poderes, agresión a los medios, etcétera, etcétera, bueno, termina exponiendo de que es un poder independiente que está a cargo de la responsabilidad de las últimas interpretaciones de los actos de gobierno y de su constitucionalidad. Así que sí, es un importante mensaje, creo, contigo. ¿Osvaldo? Hola, Daniel. Sí, sí, por supuesto que coincido, porque lamentablemente en estos últimos tiempos asistimos a cierto desprecio de la forma y de la independencia de los poderes, del valor del Congreso, y algunos que coinciden con distintas medidas del actual gobierno, no trepidan en señalar que quienes cuestionamos las formas o el ejercicio inadecuado de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo, nos estamos deteniendo en detalles y no vamos a lo sustancial. Yo creo que lo sustancial, además de las medidas que pueden ser favorables, es mantenerlas a lo largo del tiempo y para eso es que, como usted bien dice, se requiere seguridad jurídica, porque algún día inevitablemente vendrá un gobierno de signo contrario y entonces, con esa facilidad con que ahora el Poder Ejecutivo toma distintas medidas, las tomará en un sentido que a nosotros tal vez no nos va a gustar. No sé qué usted opina sobre esto. Totalmente de acuerdo, Osvaldo. Por eso yo creo que para institucionalizar el cambio, porque de eso se trata, acá estamos apoyando muchos, muchas cosas que se están llevando adelante, pero la institucionalización del cambio requiere también de formas, porque las formas a veces tienen que ver con el fondo. Y yo creo que también hay en el gobierno una masa crítica de pensamiento republicano. Hace falta entonces puentes para institucionalizar el cambio dentro de la República. Y el otro día yo escribía, a propósito de esos artículos que citaba Jorge, yo escribía sobre puentes también para establecer ciertas confluencias en las ideas económicas. Yo insisto en que gran parte de la tarea realizada en materia económica es meritoria, hay que reconocer logros, pero para institucionalizar estos cambios económicos, la Argentina necesita una estrategia de desarrollo de largo plazo. Entonces, yo promuevo una confluencia liberal y desarrollista para que esto funcione. Y ahí también hacen falta puentes. Entonces, puentes para el cambio institucionalizado dentro de la República y puentes para el cambio económico institucionalizado dentro de una economía de mercado competitiva con un Estado que garantice servicios públicos de calidad y una economía que genere empleos de calidad que todos necesitan. ¿Cuáles serían, aparte, otras condiciones que se requerirían para que pudiéramos ser atractivos, amigables con las inversiones? Además de esta que es básica, ¿no? Sí, la estabilidad macroeconómica es la básica. Y están logrando controlar la inflación. La tasa de riesgo país viene bajando. Esto es importante para que la audiencia entienda, no solamente para acceder de nuevo al mercado crédito, sino porque todos estos proyectos que involucran grandes inversiones tienen tasas de descuentos. Y el riesgo país incide en las tasas de descuentos. Cuanto más alta es la tasa de descuentos de los flujos futuros de fondo, menos proyectos se llevan adelante. Entonces, si bajamos la tasa de riesgo país, baja la tasa de descuentos que se exige para remunerar las inversiones, más inversiones son positivas. Pero después vienen los otros temas vinculados a las reformas estructurales. Hay reformas estructurales, muchas que dependen de la regulación, y se está trabajando en algunas de ellas, pero hay otras que son claves y en las cuales hay que avanzar. Hay que avanzar tarde o temprano con la reforma laboral. De lo contrario, estamos estableciendo barreras de entrada al trabajo e informalizando una economía que ya llega a cifras espantosas, 40 o 50 por ciento. Entonces, la reforma laboral, entre otras, es muy importante. Y después, ciertas políticas que, a partir de aquellas cadenas de valor, que no hemos elegido, que se han elegido solo por sus ventajas competitivas, como es la cadena de valor agroindustrial, el tema del petróleo y el gas y la energía en general, el tema de la minería, el tema de la industria del conocimiento, de la pesca en la Argentina. Bueno, esas cadenas de valor requieren también que haya una interacción para que logremos que tecnología e innovación promueva a los mejores. Los hemos castigado, estas cadenas de valor, porque son cadenas de valor que dan dólares de exportación y las castigamos con retenciones, con cosas que nuestros vecinos no han hecho. Bueno, para promoverlas y para que se desarrollen mucho más, hay que quebrar el circuito tecnología, educación, innovación, a partir de estas cadenas de valor, y después veremos si se desarrollan otras. Pero tenemos esta. Esa estrategia de desarrollo, yo la llamo estrategia de desarrollo de valor agregado exportable. Se acabó la sustitución de importaciones, no va más. Entonces, con eso hemos llegado a regenerar en este capitalismo de amigo y pobrismo distributivo. Esto es lo que hay que cambiar. Te agradezco enormemente. No sé si tenés algo más, Osvaldo. No, una última pregunta. Un problema que señalan algunos economistas, aun cuando coinciden en que se han hecho muchos progresos en materia macroeconómica, es el tipo de cambio. La Argentina aparentemente está cara en dólares, y eso es parte de la estrategia del gobierno para bajar la inflación, pero a su vez genera problemas, como lo hemos visto repetidamente a lo largo de nuestra historia. Bueno, tocaste un punto clave, y sí, un minuto para el tema. Las experiencias de desarrollo comparadas a exitosas parten de un tipo de cambio alto, es decir, que un dólar más vale caro, y después sí, ese dólar se va abaratando por ganancias de productividad, o se va fortaleciendo la moneda doméstica. Bueno, nosotros, con el barullo que heredamos, el lío, y bueno, estamos con un tipo de cambio que algunos dicen no es competitivo. Esto exige un esfuerzo de transformación del Estado, de desregulación e incremento de la productividad muy fuerte. Lo vamos a lograr, si no, yo reconozco que el gobierno tuvo que dar prioridad al tema de bajar la inflación. Una vez que bajemos la inflación, la inflación esté acotada, cuando veamos cómo salimos del cepo, a lo mejor es tiempo de replantearse un poco el tipo de cambio, sin cambios drásticos, pero ese tipo de cambio para que, siguiendo las mejores experiencias de desarrollo, tengamos un tipo de cambio competitivo que después se va a ir apreciando por ganancias de productividad. ¿Qué nos debemos? Argentina en estos últimos 25 años, informe de McKinsey Global Institute, que mejor acumula datos de productividad global comparada, está en enfermedad terminal con la productividad. El populismo ha sido terrible, devastador para la productividad. Entonces hay que llevar adelante muchas ganancias de productividad. Combinando ganancias de productividad y de un tipo de cambio que a lo mejor en algún momento da un pequeño salto discreto, yo creo que la Argentina puede encaminarse a ese programa de desarrollo de largo plazo. Muchísimas gracias, Daniel, y siempre es muy esclarecerá tu palabra. Un abrazo para ambos. Gracias. Gracias, saludos. Bueno, en línea con los premios Nobel, ¿no? ¡Gracias! Muchas gracias. Gracias.